¿Cómo estás, cáncer querido, en este agosto 2023? Bueno, agosto es un mes en donde los signos que acompañan, digamos, la energía del cáncer son los signos siguientes, ¿sí? Son Leo y son Virgo, y también llega un poquito Marte a Libra. Entonces, el punto es que cáncer está ahí como en el cangrejito, pero viste cuando estás en una olita donde lo único que te queda es llegar a la orilla, no hay mucho más que eso. Entonces, cáncer, si está en un momento medio que no sabe lo que quiere, te diría que no te preocupes, porque agosto te va a ubicar seguro para que termines bien prolijo en la orilla. No solamente te va a ir bien, sino que te va a ir como acompañado, ¿viste? Cuando vos decís, me gusta, porque voy como, la energía va como yo quiero, ¿no? Como me está gustando, y eso te va a dar seguridad, te va a dar positividad, te va a dar éxito. Te cuento, el primero de agosto lo que vas a hacer es tomar un traguito de caño con ruda, y hasta las preparamos nosotros, si la querés la podés solicitar. Me dio ya dolor de garganta. Bueno, y lo que podés hacer también es tomar el taller de luna llena, porque a cáncer le encanta estar conectado con los rituales que tienen que ver con el desarrollo de la abundancia y esta maravillosa madre tierra que es el primero de agosto. Así que anótate ya, 1157804419, para tomar el taller de Pachamama. Vamos a arrancar con los decanatos del signo de cáncer, ¿sí? Y por supuesto te voy a contar las lunas y algunas cositas más. Vamos a usar, primero que nada, esta esencia celeste para limpiar. Ahí está, celeste, esta es divina, celeste agua, hermosa. Y vamos a trabajar con los decanatos. Primer decanato de cáncer, los que cumplen como yo en el mes de junio. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si hay un proyecto que tiene que ver con tirar una pared, romper algo de la casa, te diría que te calmes, no lo hagas ahora, déjalo para septiembre, ¿eh? Porque te agarra en agosto como un ataque, pero no es el momento indicado, no está bueno para sacar crédito, no está bueno para que después la gente no te viene a laburar. Trata de dejar la casa un poquitito. Yo sé que todos los de cáncer tenemos siempre ganas de que la casa algo hagas. No sé, cambia algo de lugar, pero no te pongas con, no dependas de gente, ¿sí? No llames a albañiles, nada, porque no te van a venir y vas a querer... Me encantan los contratos laborales, hay muchos contratos laborales para junio, perdón, para agosto 2023, para los cancerianos nacidos en junio, primer decanato, buenísimo. Y también hay un viaje en pareja, solos los dos, eso está excelente. Vos me decís, no tengo pareja, procúrala tener, porque acá salió, así que con alguien te vas a ir. Bien, vamos con el segundo decanato, que son los que cumplen hasta el 10 de julio, ¿sí? Vamos, segundo decanato. Bueno, el segundo decanato tiene, por un lado, mucha fuerza laboral, mucho, mucho desarrollo, ¿viste? Cuando te llaman, te llaman, te llaman, después ves cuándo cobras, capaz cobras todo después, ¿viste? Inclusive te van a pagar cosas de julio, porque hay como un retroactivo, está bueno. Si hay una parte de vos que recuerda mucho el pasado, que no puede deshacerse de alguna situación del pasado, que tiene que ver seguramente con un amor, así que bueno, eso trata de trabajarlo, quizás tiene que ver con la familia, bueno, fíjate, es un tema en agosto, podés ir a terapia, acá en el libro tenés todo, karma, dharma, todo como para dar vuelta a las situaciones de cáncer que son incómodas, la verdad que es súper completo, este libro es un libro de cabecera para cualquier canceriano, ahí está, me encanta. Y por último, segundo decanato, tenés muy buen desarrollo de la vida profesional y laboral a partir del 15 de agosto, así que éxitos para vos. Vamos con el tercer decanato del signo de cáncer, que son los que cumplen después del 10 de julio, 11 de julio en adelante, 11, mira, salió el 11 ahí. Bueno, vamos a hacer esto, tercer decanato, ¿sí? En principio vamos a retomar algunos temas laborales que quedaron pendientes en otro momento. Suponte que vos tenías alguna reunión o algo pendiente, que, o sea, marzo, abril, nunca lo hiciste, nunca te sentaste, nunca charlaste. Bueno, puede haber algún negocio, puede haber algún buen desarrollo profesional, o sea, que con esfuerzo y con dedicación podés como retomar unos planes que te quedaron ahí pendientes y que te van a hacer muy bien. Y hay una gran empresa que te está ayudando y te está esperando para que puedas trabajar y para que puedas estar. Y el amor también te va a estar acompañando. Así que me encanta, ¿sí? Cáncer del tercer decanato y todos los cancerianos. Bueno, ahora te voy a contar las lunas, pero te propongo que el primero de agosto dejes cargando sin encender, cargando una vela con esa energía mágica de la luna llena y la pachamama, ¿sí? Que la dejes cargar para encender el luna nueva, ¿sí? Vos mirás, cuando el luna nueva me tenés que seguir, por supuesto, los días mágicos, que ya te lo voy a ir diciendo, pero bueno, siempre está todo publicado. Luego tenés lunas favorables el día 3 en Pisces, el día 11 en tu signo, Cáncer, que ya después va a estar nueva en Leo, que ahí también ya podés empezar con la velita blanca el día 11. Después tenés el lunes, el 21, perdón, Scorpio, que me encanta, y termina el mes el 30 con la luna en Pisces, o sea que 4 lunas favorables en agosto. Excelente para que se desarrolle todo lo que tiene que ver con el estímulo emocional que a Cáncer le hace súper bien. Bienvenido a Agosto 2023, Cáncer, te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video.